¡Hola, buenas a todos amigos! ¡Sefplogar! Aquí estamos con un nuevo vídeo de Pokémon Estelar Y vamos a continuar, el otro día hicimos el evento de Iniciativa Idiota Y hoy estamos a nueva ruta, donde debemos continuar la aventura Así que no habéis dicho esto, vamos con el vídeo Pues aquí estamos en ruta 7, Cerro Terráqueo Y vamos a continuar por aquí, no vimos nada, capturamos Pokémon He tenido un móvil nuevo, en este ya no hay actualizaciones del Pokémon GO Vale, tú me pegas seguro Flogar le ha encontrado más PS A rato os consigo levitar usando mis poderes Vale, poder, Sigo Slowpoke Vale, Manga no tiene nada ¿Quién tiene cosas contra Sigo? ¿Quién tiene cosas contra Sigo? Vale, tú Vamos con Clorolf ¿Es Sigo puro? Que el ojo hay un poco pocho Vale, puro mordisco debería de caer Aguanta Manual a los Clorolf Fotosíntesis, me curo un poco No quería haber hecho fotosíntesis, pero bueno Cazarnesia Y directamente fuerte impulso para tu casa Vale, el bicho este, Clorolf Creo que luego es... Dios, qué guapo, ¿no? Sí, con tierra Creo que luego es... Planta eléctrica o puede ser Creo que es planta eléctrica la evolución final, eh Vale, lo que voy a hacer es cambiar Más con starter Yo soy el pachacho A ver qué tiene Carbaña de fuego Y justo que cambia Ahora, tío, me sale de fuego Carbaña de fuego, mola No tengo nada de fuego Burbelleta De sobra Y más restos Lepustion Ese mola también Hostia, como le he quitado tanto a... Al otro Que le he quitado De un guantazo le he matado entero Y aquí ni con tres Con tres, sí Pero cuidadito, eh No, por favor Vale, pues si no es el que hemos capturado antes Que nos puede venir bien Magne, magne, me voy a decir da igual Vale, esto es nuevo Pañuelo seda Grande No hay nada Vale, pues pañuelo seda Stop Stop Bueno, objeto No sé que tengo por ahí normal Clorolf Contra Clorolf Más tirante Slugma Slugma creo que... ¿Cuándo evolucioné Slugma? Disolvente que hacía Una hoja de defensa especial, ¿verdad? Pero con residuos lo reventamos Vale, Slugma lo he dicho Necesito Tiene agua cola Ah, vale Es especial Con lo cual... 90 a 90 Es que no sé si es medio Vale, de 2 a 3, 4, 5 Puede quitar más Prefiero burbulleta Puede quitar 50 Puede quitar 75 Puede quitar 100 o 125 A mí me la puedo jugar un poco Es que no sé qué hacer, eh O golpear 90 a 100% siempre Pero bueno... Ah, venga Quitamos 90 Que siempre quitar 90 y ya está Es como si hiciera 4 golpes todo el rato Y yo creo que es mejor, ¿verdad? Vale, vamos a tirar de... Esto De repelentar Porque veo que la ruta es... Rara Pelea doble Vamos a tirar de la gripe de Otto Venga, que horror ¿No? ¿Que por qué estamos así colocados aquí en medio? Porque en un sitio general Para hablar con entrenadores poco precavidos Vale, igual me la podía haber soltado de la pelea Pero he hablado con él y le hemos liado Vale, puedo hacer allanar O no puedo hacer allanar Prefiero hacer ataque a la... Al hobbit ¿Y qué? ¿Y sacar a... A Slugma? Vale, reventamos Hacia la más pecta Whipping Bell Vale, tenemos Dos aceros Dos aceros Pero también son... Vale, voy a matar a uno Y a cambiar a... A Roma Vale, aguantamos bien Vamos a hacer ataque a la... A Vespru Lo matamos Y tiramos un allanar Vale, directamente me cargo a uno No quiero buscar acá Ataque a la ló No lo mata Juego sueño Vale, Hacin Tamp Un par Y ahora sí Ataque a la aquí Allanar Vale, más ataque a la... Justo Armadura ácida Aumenta dos niveles la defensa Baja dos niveles la defensa especial Es que está bien Es que bajar dos niveles la defensa especial No está mal Y quita... Cuarenta Luego le quitaría más Es que no lo sé Ah, quito disolvente Prefiero hacer residuos Vale, hacer más daño yo creo Vale Pues esto hecho Tenemos corte Podemos cortar Tengo que bajar unos kilitos Así que todos los días doy un paseo ¿Y tú? ¿Tú, Mario, te dejas ir con esas pintas de casa? Señora Suena conchi Denkimaril Bello, ¿eh? Denkimaril es bello De hecho, tengo que mirar Cómo evolucionas Lugma De hecho, lo voy a mirar Porque es raro Que evolucione tan tarde, ¿no? Es Lugma ¿Cómo evoluciona? Al treinta y tres Vale, evoluciona al treinta y tres ¿A qué nivel está? Al treinta y dos Vale Evoluciona al siguiente nivel Justo lo miro Justo evoluciona después Vale Aquí un revivir Será que va a haber algo Repelente a muerte ¿Este es peleas? Mis Pokémon querrán ser más fuertes Y toman ejemplo de su entrenador Por eso me entró también ¿Quieres contribuir? ¿Por qué no? Machote y Gastatic Vale, aquí puedo hacer allanar No debería hacer allanar aquí Vale, voy a hacer ataque a la A Machoke Y Fido impulso a Machoke Vale, matamos a Machoke Que es el que más me preocupa No me acuerdo nada Un poco de energía, vale Ahí va, ¿qué le he hecho? Eh, ataque a la Pido impulso Vale Me ha paralizado con la electricidad estática Ok La fuerza de la determinación Siempre hacía recompensa Aquí tienes la tuya Onda vacío Onda vacío está bello Onda vacío Ese es Espérate ¿Qué hace onda vacío? Onda achorio es muy veloz ¿Puedo Elena? Es especial y yo soy físico 50 a 100 golpea primero Pero prefiero desquite con 60 Y va a atacar después Pero creo que Elena es muy defensiva Ciudad Terra Ciudad Terra era un lugar tranquilo Hasta que unas inmobiliarias Compraron la mitad de sus terrenos Ahora media ciudad Conserva su esencia natural Y la otra mitad está llena de casas y ruido Hola Poco a poco te vas haciendo más y más fuerte Flogara Por lo que puedo encomendarte Misiones algo más complicadas En este caso se trata de un secuestro Pero no del que en cualquiera Ha secuestrado a la hermana del rey de cierto país Y si te digo la verdad Estoy más preocupado por los secuestradores Que por la chica El mismo rey ha ido en busca de rescatarla Y no solo sé que será capaz de hacerlo Sino que seguro que pretende justiciar Allí mismo a los delincuentes Por eso creo que llegas tú antes que él Y así evites que pinte el suelo Con la sangre de esos patanes Está en la ruta 7 Presúrate Están aquí en esta ruta Vale Pues voy a curar Vamos a hacer la misión La hermana de Ginesio es muy fuerte Ya me he derrotado tres veces A pesar de la distancia De la aldea luna Depende administrativamente de Ciudad Terra Gea va casi todos los días A la residencia de la aldea luna A llevarles a los ancianos Valles y heros medicinales Vale, hemos curado Tenemos que ir a ruta 7 A buscar al rey Vale, pues voy a tirármelos Repent Y vamos a buscar Vale, eres tú Que si he visto a la princesa Es información Es para debiluchos Vale, este era nuevo Grima Tierra fantasma Vale, puedo hacer Corte Estamos con las reducciones Pero bien No ha funcionado Wingu Volador veneno Vamos a sacar a Amanda Simulador veneno Y tirar psico rayo Perfecto Cofín Igual psico rayo Vale Girobola Roma Vale, ahora sí que evoluciona Mis compañeros han ido hacia el este No pienso decirte nada más Vale, a ver Están sus compañeros Siempre representamos Ese de arriba No tiene que ser Pero hacia el este Hacia el este más por aquí Me ha dicho Armin Que buscas a unos secuestradores Pues aquí tienes a unos Acabaron los juegos de niños Vale Están moviéndose Pochi y ena Eh, a llenar de una Vale, muy bien de level Punki y ena Guapo, eh Bonito Punki y ena Muy bonito Tormenta arena Y Slugma ya ha subido Con lo cual evoluciona Slugma Por fin Ah, me cargo en todo Y podemos tener ya Evolucionado a Slugma Mercurgo Rompecoraza Vale Vale, aumenta mucho el ataque El ataque especial La velocidad de usuario Pero reduce su defensa De defensa especial No sé yo, eh Rompecoraza Rompecoraza Más armadura ácida O sea, armadura ácida Mejor Sí, prefiero que sea más Más defensivo El jefe ha seguido Hacia el despladero satélite Espero que te dé Tú merecido por meter Analices en asuntos de mayores Hacia el despladero Despladero satélite Hacia él O sea, no en el despladero satélite Porque es que no tengo fuerza Este es el jefe de los acuestadores Que alguien me ayude Vale Que me han avisado De que un poderoso entrenador Venía a rescatar a la niña Su país natal es fuerte De importantes recursos minerales Y tecnológicos Pero se niegan a compartirlos Con los que no son de allí Así que pensaba pedir un poquito De todo eso A cambio de la hermana del rey ¿Qué? ¿Quieres que la suelte? Sin más Por si llegar el rey a rescatarla ¡Ah! Ya basta Tendría así chiquillada Sufre mi ira Flippio Cocluau Remorada Agua cero Vale Voy con Clolor Y creo que el mordisco Me comió rayo Le va a entrar muy fresquito Vale Estoy ya El max level Está guapo El Octillaran Coño Es Samus Aran Es del Metroid Es del Metroid Está guapo Ese le quiero Yo me río Entregar a la princesa En Ciudad Terra Vale Pues a Ciudad Terra De nuevo Y misión de salvar a la princesa Terminada Con lo cual Ya nos quedaría ver Ciudad Terra completo Y hacernos el gimnasio Ya estaría Lo que no sé Es cuánto más hay aparte Después del gimnasio Porque hay cuatro gimnasios Ya llevamos tres Que sería el cuarto este Pero cuando haremos ¡Ey! Decedente trabajo Flogar Aunque no tengo ni idea De dónde puede estar Él ¡Chala! Exijo que se me entreguen A estos delincuentes Para que les aplique la pena Por su delito Majestad Su delito y detención Han ocurrido ambos En suelo de la isla estelaria Por lo tanto Son competencia mía Me aseguraré De que su castigo Sea severo Pero acorda la ley local No puedo consentirlo ¿Cómo os atrevéis Apartar de mi mano El derecho a castigar A quien ataca a mi familia ¿Has sido tú El que rescata a Zuri? Pues se platicará La isla de Black Pantheon ¡Hostias! Pantheon Que es un persian Supongo Va, ataque antes Y me ha hecho un crítico Bastante severo Acero veneno Vale, sigue siendo Acero veneno este Va a sacar a Roma Ya que en principio Va fuera ya Vale Es un persian Black Panther Creo que me he precipitado La ira me ha cegado Y no he visto Lo más importante Que mi hermana Estás ahí salva Pero no a su hija Disculpa mi comportamiento Y gracias por tu ayuda Si algún día necesitas algo Acudiré raudo Hasta pronto No era la hija Como que la hermana Chala tiene buen corazón Pero es demasiado impulsivo No te negaré Que sospechaba Que podría pasar Todo esto Pero sabía que podrías calmarlo Gracias una vez más Por todo Uno de mis ayudantes Se quedará en este centro Pokémon Para enseñar a tus Pokémon Algunos ataques interesantes Nos vemos pronto Vale A ver que movimientos Tramparrotas Puas tóxicas Vale Pues me gusta Puas tóxicas Recuperación Me gusta todo realmente Creo que me ha quedado Con recuperación Vale Y las puas tóxicas Guay Ok Pues vamos a seguir Viendo el Ciudad Tierra Vamos a ver Que hay Que nos dicen Que nos cuentan No hemos visto nada De esta ciudad Voy de vez en cuando A club de intercambios A veces se pueden conseguir Pokémon interesantes Club de intercambios Vale Queda aquí Vemos de vez en cuando A ver si puedo hacerme Algún Pokémon raro Pero hoy no parece haber Ninguno que me interese Migrubal A cambio de un Dlatini Magnetón Pinsir Magnetón Vale Esa la vi Vale Muchos entrenadores Vienen aquí En busca de Pokémon raros Que les cuesta Encontrar Mis Pokémon son fuertes Y de niveles altos Pero eso no parece Interesar a nadie aquí Por mucho que buscas Ruta 8 No encuentro un Cider Sigaturas 1 Cambieras por mi Toga de Maru A ver Los cambios son un poco Mierda La verdad Vale Esto es El bosque no más Un lugar sagrado Me temo que no puedes entrar Hace algunos años Cualquiera podía pasar Al bosque no va Pero restringero En el paso Desde que la ciudad Creció tanto Calamedo raro Eso de la zona norte Se niega a aceptar El progreso La gente necesita Casas para vivir No somos como vulgares Pokémon que pueden Vivir en medio del bosque He invertido mucho En esta organización Y se va a quedar A medias por culpa De un maldito pozo Además Ni manera de convencer A la alcaldesa Gea Para que suavice Las leyes urbanísticas Hemos encontrado un acuífero Mientras excavamos Para preparar los cimientos De una casa La normativa principal Nos impide seguir con la obra Vale Bueno Y esto se ha bugueado Bugueada máxima Vale Pues bugueada Y no puedo No puedo salir de aquí Vale Pues nada Dejo aquí el episodio Pues tengo que hacer Todo otra vez Así que dejo aquí el episodio Y mañana Vemos El resto de Ciudad de la Tierra Y haremos gimnasio Pues este es el video de hoy Muy buen episodio Hemos llegado a Ciudad de la Tierra Y hemos hecho el evento De la hija de T'Challa Así que aparte Poco más que decir Que hace por ver el video Espero que os haya gustado Si ya sabéis que Un like se le hace mucho Comentame que os ha parecido Compartir el video Con vuestros amigos No se olvide de la campanita Para recibir notificaciones Que es un nuevo video Y nos vemos En el próximo video De Pokémon Estelar Chao Chao